Hola amigos, estamos preparando los rituales de Navidad y Año Nuevo personalizado, según sus necesidades o los que deseen trabajar para el próximo año. También las limpiezas energéticas y los rituales de fin de año, así como también la lectura de tarón con las proyecciones sobre salud, dinero y amor para el próximo año. En el enlace del video les dejo la información para los que deseen comunicarse conmigo. Les invito a hacer su reservación con tiempo. Hoy les dejo la oración de la Virgen de Guadalupe para pedir un milagro. Vamos a celebrar la festividad de la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre. Es con la santa que se presta para mucha devoción. Llena de fe y de confianza. Venerada y aclamada por el mundo. Y muy especial por el pueblo mexicano. En este momento tan especial, donde todos esperamos un milagro, vamos a pedirle y elevar nuestras plegarias con la intención que fije su mirada en cada uno de sus hijos y nos cubra con su santo manto para nuestra protección. Oh Virgen querida Guadalupe, enséñanos a obrar siempre en el bien, a seguir tus enseñanzas y las de tu armado Hijo Jesús con las mismas palabras que nos indicó. Buscamos tu bendición y ayúdanos a cumplir con el mandato de tu Hijo, nuestro heredictor y salvador. Bella señora de cielo y tierra, gloriosísima morenita de Guadalupe, que siempre nos ha mostrado tu bondad cuando acudimos a ti, que nos cubre con su manto protector cuando lloramos con lágrimas sinceras ante ti. Ven, purisísima Virgen bendita, Madre de Dios, te pido que interceda ante tu Hijo Jesús que sea nuestro velador y guía para que abra todas las puertas a nuestros pasos y nuestro camino estén limpios y despejados. Pidiendo al Espíritu Santo que sea nuestro norte y llene de inteligencia y sabiduría nuestras decisiones para que podamos avanzar y hallar las mejores soluciones y al final salir airoso de lo que nos aflige y no nos permite dormir. Mi señora, eres llena de gracia, Inmaculada Virgen Guadalupe, danos tu luz, danos tu fuerza para continuar. Regálame tu protección y mediación para que el milagro que estoy esperando por fin pueda llegar. Oh, señora de Guadalupe, tú que estás en los cielos, acude en mi ayuda porque para ti no hay imposible. Tú eres milagrosa, por eso me encomiendo a ti para que tu mano nunca deje de bendecirnos. Oh, Madrecita linda, ruega por mí y por todos tus hijos. Dios, no nos deje solo en estos momentos de tanta tribulación. Así sea. Una vez terminada la oración, podemos hacer nuestra petición y dar gracias por anticipado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando subas nuevos videos. Te deseo paz, luz y alta vibración. Gracias por visitar mi canal. Gracias.